La buena noticia de que son galardonados con el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado la recibieron Jason Bindas y Carlos Rodríguez desde el exterior donde trabajan en investigaciones. Es un gran honor para mí estar recibiendo hoy el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado fue el máximo galardón que se entrega en nuestro país de un científico nacional. Decidí ingresar a la carrera de Microbiología pero siempre estoy despilita en mi cabeza del interés por la parte de Ingeniería. Conforme fui avanzando en la Microbiología me fui dando cuenta que justamente la parte que me interesaba más era la relacionada con la Microbiología Industrial, Microbiología Aplicada y Biotecnología. Los premiados se mostraron agradecidos con el jurado que los escogió. En el caso de Jason Bindas fue por su trabajo en el campo de las matemáticas, por sus aportes teóricos al análisis, entre otros. Al microbiólogo Carlos Rodríguez se le reconoce su investigación en el uso de un hongo para descontaminar las aguas. El trabajo de los doctores Bindas y Rodríguez nos recuerda el potencial que tenemos como país en estas áreas y que es reconocido mundialmente. Me enorgullece saber que estos jóvenes han dedicado sus conocimientos a brindar aportes al país desde el área de la matemática y de la microbiología. En representación de los premiados llegaron los padres de los científicos. El Premio Nacional de Ciencias se entrega desde 1976 y los galardonados quienes están en Bélgica y España deberán venir a Costa Rica al recibir el premio el próximo 28 de abril en el Teatro Nacional.